Hoy, uno de los programas más famosos de Televisa, causó completo revuelo en las redes sociales por un suceso presentado anteriormente, en donde Lapicito lanzó un vídeo en el que aparecía enojado por la humillación que recibió en Televisa, y ante esto Bebesita se unió a la burla con un vídeo viral en internet. A grandes rasgos, el disgusto se presentó cuando Lapicito fue citado, junto con su hermano menor, a temprana hora a la empresa Televisa, pero lo insólito del asunto es que presuntamente lo tuvieron esperando toda la mañana en un automóvil y sin darle de comer. El vídeo del suceso fue publicado por la cuenta de Facebook Chismes Enamorándonos VIP donde se vio a un lapicito algo enojado por lo sucedido, pero que guardó la compostura en todo momento. Lo insólito del asunto es que este día, la misma cuenta de Facebook publicó un supuesto vídeo en el que aparecía Bebesita burlándose de lo ocurrido y declarando que cuando ella va a Televisa la tratan muy bien. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios se mofaron por la situación que atravesó Lapicito en su momento, otros, por el contrario, atacaron a Bebesita por la actitud que tomó en el vídeo. No es por nada, pero Magda y Bebesita son amigas, obviamente la iba a apoyar, seguramente le dijo que le ayudaría y como ahora ya no anda con lapicito le jugaron una broma, que bueno que le diga sus verdades a ese vato crecido, muy bien Daniela, bien hecho y lo que dijiste fue excelente, fueron algunos de los comentarios escritos en Facebook.